Dicen que por las noches no más se le iba a ir puro llorar Dicen que no comía, no más se le iba a ir puro llorar Juran que el mismo cielo se estremecía a lo suyo llanto Como sufrió por él que hasta en su muerte la fue llamando Ay, 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 canta Ay, 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 canta Ay, 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 canta Ay, 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 ay De mañana te va a cantar A la casita soja Con sus muertitas de par en par Una pieza en la luna No es otra cosa más que su luna Que todavía la espera A que regrese el desbichar Las piedras jamás Que bonanza es la mujer Cucurrucucú 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 Paloma Ya no lloré Cucurrucú Ya no lloré Cucurrucú Gracias por ver el video.